Tristemente, la cantidad de especies animales que habita hoy en día sobre la tierra ha ido disminuyendo a causa de las acciones del hombre. La acción del hombre está comprometiendo la supervivencia de muchos animales en peligro de extinción que han visto cómo su población se ha reducido a números ínfimos. Lamentablemente, hay muchas especies por las que ya no se puede hacer nada, puesto que han desaparecido completamente y hoy en día solo podemos conocerlas a través de fotografías. Estos son solo seis de los animales que se han extinguido durante los últimos dos siglos. El primero, el Baillí, extinto en 2008. El caso del Baillí o delfín chino del río es el mejor ejemplo de cómo una reacción tardía no es suficiente. La sobrepesca y la construcción de represas diezmaron la población de este tipo de delfín, caracterizado por su alargado morro, hasta que en 1979 el gobierno chino lo declaró en peligro de extinción. En 1983 se ilegalizó su casa y la especie fue disminuyendo paulatinamente hasta que en 2007 se encontraron solo 23 ejemplares. En 2008 se declaró oficialmente su extinción. El segundo, el Bucardo, extinto en el año 2000. Una de las clases de cabra autóctona de España desapareció a finales del pasado siglo. Originaria de la zona pirenaica y extendida por Euskadia, Navarra, Huesca, Lleida y Girona, el Bucardo era un emblema de la montaña en el norte de la Úsula Ibérica. La caza es el motivo de su desaparición, ya que su cornamenta era un objeto muy demandado. En 1900 ya se había extinguido en el pireno francés y por entonces ya solo 50 individuos poblaban la montaña en la parte española. La última hembra murió en el año 2000. Tercero, el sapo dorado, extinto en 1989. Aunque los investigadores no han tirado la toalla con esta especie de anfibio, lo cierto es que se declaró extinto hace ya casi tres décadas. El calentamiento global es el responsable de su desaparición, al haber alterado las condiciones de su hábitat hasta un punto de no retorno. Diferentes expediciones desde entonces, 1994 a 2004, y la última en 2013, han tratado de encontrar algún ejemplar en Costa Rica, pero todas han sido infructuosas. Cuarto, la foca monje del Caribe. Extinta en 1952, de las tres especies de focas monje que el hombre llegó a conocer, ya solo quedan dos, la del Mediterráneo y la de Hawái. La del Caribe desapareció a mediados del pasado siglo. Su hábitat se extendía desde la Florida hasta el norte de Sudamérica y el primer registro sobre su avistamiento fue escrito por Cristóbal Colón en su segundo viaje en 1494. La foca monje fue exterminada por su grasa, su piel y como alimento. Además, erróneamente se creyó que suponía una gran amenaza para los bancos de pescado y se organizó una campaña oficiosa para acabar con ella. Quinto, el Tigre de Bali. Extinto en 1937, esta especie de felino era originaria de la isla de Bali. Contaba con un territorio muy acotado para sobrevivir que se vio amenazado con la extinción humana. El miedo, la caza y la destrucción de su pequeño hábitat provocaron su desaparición a finales de los años 30. El Tigre de Jabá y el Tigre del Mar Caspio son las otras dos subespecies que desaparecieron en el siglo XX. Sexto, el Tilacino. Extinto en 1930, también llamado lobo marsupial, lobo de Tasmania o tigre de Tasmania, el Tilacino fue un desafío para la biología. Era una especie originaria de toda Australia y Nueva Guinea, aunque cuando los primeros colonos llegaron a su territorio, ya solo había un pequeño reducto en Tasmania. Se ha determinado que era un marsupial, pero tenía características de canido y de felino que lo convertían en un depredador infalible. Por esta razón y para proteger al ganado, las autoridades ofrecían una recompensa a los ciudadanos por cada ejemplar abatido. Esto es Ecotv Bogotá, bajo la dirección de Luis Alejandro Mota Martínez, 43 años ayudando a formar cultura ambiental. Te invito a suscribirte, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que muchos más puedan enterarse de Ecotv y así sumarte a quienes tienen conciencia ambiental. También síguenos en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook y visita nuestro sitio web a zoeco.org. Esto es todo por hoy, hasta la próxima.